Feliz 14 de febrero a todo el mundo yo no estoy de rojo hoy como cupido soy cupido pero no estoy de rojo como cupido estoy de negro porque yo tengo el corazón negro y porque este ya que tal me lo regaló el Unitunes dice leave me alone déjenme tranquilo déjenme solo pensando, sacando ideas billonarias el único billonario puertorriqueño creo yo trabajo para Apple, acuérdense soy diseñador de aplicaciones y trabajo en los sistemas operativos de Apple acuérdense de eso, soy billonario no dependo de la música, gracias